Porque tú lo pediste, la familia de Venga la Alegría crece, conoce quién es el nuevo integrante. Que las emociones no te dominen, aprende a superarlas tomándote un respiro con relajantes ejercicios de yoga. ¿Sientes que el novio de tu hija no le conviene? ¿Quieres rescatarla de esa relación? Un experto te ayudará. Inicia la semana con sabor, prepararemos unas deliciosas tortitas de chicharrón en salsa verde que están para chuparse los dedos. ¡Ponte bonita! Te enseñaremos cómo puedes tener unos labios gruesos y sensuales sin cirugía. ¿Habías escuchado de los infartos silenciosos? Tu médico de cabecera te dirá cómo puedes identificar los síntomas. Puedes salvar tu vida. ¿Ya iniciaste la dieta pero no logras bajar de peso? Tranquila, una nutrióloga nos tiene los consejos que te ayudarán a lograr tu objetivo. ¡Esto ya comenzó! ¡No te muevas! ¡Estás en Venga la Alegría! ¡Vamos! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Aguanile! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a su casa de siempre familia señora! ¡Pásele! Vamos a arrancar la semana juntos, señor. Que empezó de temprano, quédense con nosotros, porque esto ya comenzó y se llama... ¡Vengan a la alegría! ¡Vengan a la alegría! Estamos muy contentos de recibirlos. Y les digo una cosa, no dejen que los de afuera les afecten las cosas que suceden, lo que no podemos controlar. Si ustedes ya se programaron para lograr sus metas esta semana, háganlo, ustedes concéntrense en lo suyo. Bien, lo dijiste, mi güera, es lunes, familia para decretar, así que los invitamos a todos a que se unan al hashtag este lunes decreto, una semana y un mes, el año completo lleno de felicidad. ¡Eso es mi Barbie! Bueno, y como lo veíamos hace unos instantes, nada más, la familia de Venga a la Alegría crece. Crece con un personaje que ya conocen, que ya ha estado aquí, regresa a su casa. Él es Mauricio Barcelata. El Mundo del Vida de Venga a la Alegría es tu casa, es tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, Pati. Querida. Gracias a todos, buenos días. Ya te lo ha dado, es mi mamza. Bienvenida, qué gusto tenerte. Gracias. Bienvenido. Este es el Master del Mundo. Mírate, mírate, mírate. Bienvenido, mira, te lo estuve calentando un ratito. Vá a salir. Oigan, gracias a todos, gracias por la bienvenida Pues nada, creo que hay un compromiso importante En este programa que al paso de los años Sigue estando en el lugar más importante De la familia mexicana Que es la casa, el hogar El lugar donde todas las cosas salen Gracias por recibirme de esta manera Gracias a Televisión Azteca por hacerme esa llamada Yo estoy dispuesto de integrarme a este equipo Que está tan bien hecho, tan bien formado Y tan unido Lo que necesiten, sea lo que sea Aquí estoy como siempre he estado Y a todos ustedes, gracias por recibirme Una vez más en sus hogares A los haters, denos chance Sé que van a estar Denos chance Vamos poco a poco Y estoy feliz de reintegrarme Y de arrancar esta gran aventura Con todos ustedes Una familia de amor, de respeto, de alegría Bienvenido, bienvenido, lo vamos a pasar muy bien juntos Y te tenemos una sorpresa A caray Escúchenle Hola pa, felicidades Qué padre que vayas a tener un nuevo programa Te quiero mucho Hola pa, muchas felicidades Te quiero mucho Muro, muchas felicidades En verdad, no sé de lo orgullosa que me siento de ti Y que seas el papá de nuestros hijos Ese mejor regalo de vida Porque no pudo haber más ejemplo de hombre De lucha, de perseverancia, de respeto Y que cuando uno hace las cosas bien El resultado es el mejor Feliz inicio de vida, de ciclo, de todo Te amo Hola Hola pa, que es lo más importante Lo más importante Gracias a mis hijos A mi mujer A todos ustedes Que han hecho que Que pues No suelte el dedo, el renglón Y siga disfrutando todos los días Esta gran aventura Que sigue siendo El dedicarme al mundo del espectáculo A la televisión Que es algo que tanto y tanto amo Y ahora retomar mi vida En un morning show En un matutino Creo que es algo que he estado pidiendo siempre Y es algo que es como la carta a Santa Claus Para los que nos dedicamos a este negocio Gracias por recibirme Y no los voy a defraudar Les prometo que voy a dar Absolutamente todo lo que está en mis manos Para que este grupo Siga estando tan integrado Como lo está hasta ahora Bienvenido Te queremos Y hay una tradición muy bonita Nueva Desde que te fuiste ¿No? No, no, no Eso ya Ya está en México Y ya era patada Ya no deconstruimos No Es que cada persona Cada conductor Que se integra a la familia Tiene que invitar el desayuno Para todas las familias Y el foro Venga a la alegría Es la novateada Es la novateada Jalo Nadie te avisó Jalo, bien Eso queríamos escuchar Jalo Jalo Es lo que sea Con salsa verde Con salsa verde Y aparte cuando estaba aquí Sí daban desayuno Sí Tenemos mucho que platicar Quien ya quería platicar esta noticia Se mordía la lengua Es Flor Rubio Que está en la zona de espectáculos Y vaya que me aguanté Porque me lo preguntaban en la radio el viernes Y yo así me puse un cierre Para no decir nada Y para que vean Hugo se crecía Porque lo teníamos desde el viernes Y miren Todo pico de cera Calladitos Ahora sí que la sorpresa Fue como tenía que ser Bienvenido Mauricio Y Marcelata querido Yo unas enchiladitas suizas Por favor papá Yo unas molestias Bienvenido amigo Ay bienvenido Mauricio Marcelata Y bienvenidos ustedes A la zona de espectáculos Y bienvenida Y bienvenida tú Y tú también Y tú y ustedes en casa Bienvenidos a su programa En un momento Niurca sale en defensa De Ángela Aguilar No se pierda sus declaraciones Pero antes Gabriel Soto e Irina Baeva Levantan sospechas Juntos En el mismo lugar ¿Qué estaban haciendo? Esto Para comenzar Para comenzar Levantan sospechas Gabriel Soto levantó dudas Al fotografiarse En la Riviera Maya Con su hija menor En el mismo lugar Donde también vacacionaba Irina Baeva Por su parte Irina compartió Varias fotografías En solitario Al parecer Ambos están cumpliendo Un contrato Que habían pactado En pareja Los rumores Aseguran que una vez Finalizado este compromiso Se dará a conocer El rompimiento ¡Qué bailadores! Yalitza Paricio Y Tenoch Huerta Sorprendieron en el festival De Sundance Por sus pasos de cumbia En una fiesta posterior A una plática Que dieron Donde hablaron De su experiencia En Hollywood Amigos Eugenio Derbez También se tomó La foto del recuerdo Con Yalitza y Tenoch Y presentó Radical Su nueva película De incógnito Bad Bunny Asistió a un partido De basquetbol En Los Ángeles Sin embargo Su curioso look No pasó Desapercibido ¿Habrá demanda? Sobre un trascendido Que asegura Piqué Podría demandar A Shakira Por la sesión 53 Que hizo con Bizarrap La abogada Sandra Hoyos Opinó La canción está muy brillantemente Escrita Como dice Que la aplica Quien la aplique No directamente Diciendo Piqué Pero vamos un paso Más allá O claramente Exacto Pero vamos un paso Más allá Alguien se ha puesto A pensar Y hablar de esos hijos Que en algún momento Van a escuchar O están escuchando Esta canción Esa es la pregunta Que tengo yo Entonces A mí la parte De que si lo están difamando No creo que vamos a llegar A ver una demanda De ese tipo Ni por parte de Piqué Ni por parte de Clara Chico Otra vez juntos Por cierto Bizarrap estuvo de visita En casa de Shakira Este fin de semana Estarán planeando Un nuevo tema Espera bebé Con esta fotografía Chani Caspe Y su esposo Mauricio Anunciaron que la cigüeña Llegará por segunda vez A su hogar Y celebró La feliz noticia Con sus amigos Más cercanos Linet Puente Y Mauricio Mancera Instagram Y estoy viendo Que estás embarazada Estoy comiendo contigo Y me entero por Instagram ¿Para qué bien? Felicidades A Rafa y a Shanique Muchas felicidades Y bueno Sobre Gabriel Soto E Irina Baeva La nota está en todos lados Es tendencia Estuvieron juntos Sí en la Riviera Maya Pero nunca Compartiendo fotos En pareja Pues ahí está Más claro Ni el agua Lo que hay que saber Es si compartieron cuarto Déjate unas fotos El cuarto A ver Si no compartieron fotos Menos el cuarto Yo tomaría fotos Con la hija Que con ella Me estoy aferrando yo A que exista esa ganación De haber habido reconciliación Hubieran compartido Conjuntos Pero sí coincide Con el asunto Del contrato Que ya habíamos manejado Totalmente Están terminando De cumplir un contrato Que habían firmado Cuando eran pareja Como pareja Y por eso están En el mismo sitio No sabemos Si los mismos días Ojo Porque Irina comenzó Antes que Gabriel Soto Una cosa ¿En qué periodo de tiempo Aparecieron publicadas Las fotos en Instagram? La última semana Gabriel Soto Este fin de semana Irina Baeva Un poco antes Ok Flor Rubio Normalmente No se equivoca Porque su equipo Investiga Al cual Pretenecemos nosotros Si esto es verdad Ya En esta semana Tendría que anunciarse El rompimiento Exacto Si es que Flor Aparte de buena periodista Es medio evidente Pero ojalá me equivoque Y el amor El amor Renazca Yo no tengo problema En equivocarme En esas cosas A Bot Bunny Le volvieron A Tundir Llega Con esta máscara De una marca Muy reconocida A lugares Donde se han sentado Gente como Jack Nicholson Como Robert De Niro Como Dustin Hoffman Como el que usted Me diga feliz De la vida Sentarse a ver un juego Con los Lakers Se llegó con la carita Tapada Como para que no Lo molestaran Para que no Le pongan un celular Pero a ver Pregunto yo Me vieron atundir Pregunto yo Con esa capucha Su bolsita De conocida marca Y ese hoodie Ajustadito También de conocida marca Llamó más la atención Porque parecía Una botarga Claro Dijeron Que hace esa botarga En primera fila Ah es Bad Bunny Si le volvieron a dar Pero bueno Vamos a hablar De Sergio Mayer Que Sergio Mayer Fíjense También es Sergio Vidente Pues él no cree Que Jorge Salinas Le haya sido infiel A su esposa Mire usted Sergio Mayer Duda que las imágenes De su amigo Jorge Salinas Besando a su nutróloga Sean reales No se ve Donde la está besando No se ven las caras No se ve nada Un besito de hola Como estas O bye Quien sabe De que tipo Este Y no sabemos Porque no se ven Se ven las cabezas No se ve donde se están besando No quiero justificar a nadie Jorge es muy juguetón Y muy besucón Y muy besucón Y a todo el mundo Agarra y te abraza Y te besa Y te jala A todos A mí también Donde me ve y agarra Y me da besos Sobre la veracidad De las declaraciones Que ha hecho la doctora Sobre que sí fue besada Por Salinas Comentó lo siguiente Es evidente Que es una mujer Que no maneja los medios Que es la primera vez Que está en esto Y que no sabe Qué ni cómo contestar Aceptó que hubo besos No sabemos qué besos Y cómo se despidieron Ante el mal momento Que viven Salinas Y Elizabeth Álvarez Se ha hecho presente Le escribí Pero no contesta Jorge Cuando entra en temas Así como de polémica No responde Pero a ver el martes Espera que esta situación La puedan superar Sus compadres Yo a mi comadre Le mando todo mi cariño Respeto Sí les puedo decir Que tienen una familia hermosa Una pareja estable Aclaró la declaración Que hizo Donde afirmó Que Luis de Llano Actuó con Sasha Socol por amor Creo que fui muy claro Justamente en ese programa Que cuando hablé con Luis Le dije que lo que Él tenía que hacer Es reconocer Que se equivocó Que hubo un error Este Y independientemente Que lo haya hecho Por amor o no Como lo mencionamos Porque está tipificado Está tipificado Y yo creo que Y mi recomendación Fue precisamente eso El ofrecer una discusión Con imágenes De Rafael Ruiz Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Aquí lo absurdo Y ridículo Es que la nutrióloga Ya declaró en un canal digital Que Jorge Salinas Sí la besó Y que sí le coqueteó Entonces Primero dijo que no Que solamente tenían Una relación profesional Y al final de la semana El día que iba a venir aquí Porque iba a venir Y nos canceló De último minuto La noche anterior Dio la entrevista Pues cómo no iba a estar mal Emocionalmente Si sus declaraciones Han virado De un día para otro No ha parado De salir a los medios De comunicación O sea Es decir Por supuesto que es un tema De dos Pero parecería En mi opinión Que a la nutrióloga Le urge que se sepa Lo que sucedió Exactamente Oigan Y una pregunta Tampoco hay fotógrafos De revistas De estas del corazón Sembrados en todo El territorio mexicano A mí me da la impresión De que a ella Alguien le llamó A ese fotógrafo ¿Quién parece Que quiere que se sepa esto? Ella Ella parece Que quiere que se sepa Después de lo que declaró Ella Si no quisiera afectar Un matrimonio No hubiera declarado Si esto es verdad Está jugando con fuego Porque ni siquiera Aguantó el rigor De las entrevistas Posteriores Al famoso beso robado Porque ella dice Que es un beso robado Ella dijo así No pero que le coqueteaba Si como que un besito Así como Ay y ya No 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 Eso fue en la primera entrevista En la segunda Ya dijo que fue de lenguaje La besó Y que le coqueteaba No ha parado No ha parado Salía en los medios Está muy interesada Va a vender su historia Para un libro Oigan bueno Después de esta nota cómica Pasemos a otra Niurka Levanta la voz En apoyo a Ángel Aguilar Por la difusión De esas imágenes Falsas Donde Mostraban Pues ahora sí que En poses Y con poca ropa Ángel Aguilar Escuchemos Niurka Marcos Niurka Marcos Como toda una Mama New Levanta la voz En apoyo a Ángel Aguilar Luego de que se difundieran Unas falsas imágenes Íntimas De la cantante Del regional mexicano Editar A la policía cibernética Y hay que llegar al fondo Para que no se crean Los que están haciendo esto Que lo pueden seguir haciendo A mí cuando me hicieron Apología del delito Con aquella vez Con Laura Zapata Pues yo fui al búnker Y denuncié Porque no puedes Amenazar de muerte Así por así ¿La buscarías Para darle un consejo De esa mujer agresiva? No, no Buscarla No, no Capaz que me diga Usted no se meta señora No, no ¿Crees que Romina No haría fotos Para ninguna parareja? No Puede ser que haga fotos Por ejemplo Para una revista Este Puede ser Ella puede hacer En su intimidad Lo que ella decida Es el derecho Que ella tiene A su privacidad ¿Tú nunca hiciste eso Con ningún galán? Claro que sí Lo hice Pero lo hice Con mi teléfono Y lo borré yo misma Y no Pero después de más Me viéndome otra vez Con imágenes De Miguel Pineda Y que venga la alegría Chabel y Huerta El que va a tomar Cartas en el asunto Es Pepe Aguilar Y lo hará Muy bien ¿Verdad? Efectivamente Sacamos un poco A Niurka del chisme Porque ella ofreció Una conferencia de prensa Donde habló de todo De Frida Sofía Ya ven que Frida Le puso un mensaje Habló de la grafóloga De Pati Navidad De muchas cosas Que ya han visto En muchos medios Pero este tema Resulta interesante Porque al final Nos anima a las mujeres A levantar la mano ¿No? Cuando recibimos Este tipo de acoso Que es muy común Sobre todo En los adolescentes Así que hay que poner Como papás Mucha atención Y ahí está el tema Sobre la mesa Pero vamos con Pepe Aguilar Justamente Que lo dijeron Muy claro Han puesto este asunto En manos de la policía Cibernética Él estuvo en León Este fin de semana Triunfando Sí, triunfando Como siempre Pero ¿Cómo reaccionó Ante los medios De comunicación Después de esta situación? Vamos a ver Pepe Aguilar Se presentó Durante dos días En el palenque De la Feria Estatal De León 20 a 23 El cantante Evitó hablar Con la prensa Durante este fin de semana Canceló la conferencia Que tenía Con medios Locales Y nacionales Pero lo que sí hizo Es subir un video En sus redes sociales Para explicar Un problema Que tuvo Con la venta De boletos Precisamente Para estas fechas En lugar donde compran Boletos Para el palenque Ya no había Boletos Para hoy Y hoy Milagrosamente Ya hay O sea que A veces así pasa No es nada De nada Simplemente Las boleteras Mandan boletos Para otros lados Boletos físicos Es que la familia Aguilar Está pasando Por un escándalo Mediático En torno A unas supuestas Imágenes De Ángela Aguilar De índole sexual Motivo por el cual Ya no quiere Hablar del tema Su gente de prensa Informó Que no daría Entrevistas En León Guanajuato Lo que es un hecho Es que el cantante Causó furor En el palenque Durante estos Dos días De feria Desde León Guanajuato Yo soy René Gómez Y que venga la alegría Yo creo que Sí se equivocó Pepe Porque es el momento De levantar la voz Una voz tan autorizada Como la de él Cuando resuena Más fuerte Ayuda a que la gente Se entere ¿Hablas del por qué Canceló la famosa Conferencia de prensa? ¿A eso te refieres? ¿Por qué no dar Declaraciones a los medios? Porque a veces Estás demasiado enojado Y no quieres Decir algo Que luego sea Usado en tu contra Pero ahí sí Hay que aplicar La teoría De Flor Rubio Que es mejor Poner ahora sí Que cemento Y acabar con el asunto Te voy a decir Que ha hecho Pepe Hace mucho tiempo Y recuérdalo Porque tiene haciéndolo Mucho tiempo Y lo hace muy seguido Pepe enfrenta las crisis Desde sus redes sociales Redes Donde él se siente cómodo Las prende Hace algo en su casa Pero vino a redes No pueden estar haciendo eso Los adolescentes Que tienen conocimiento De Photoshop Pero pueden arruinar La vida de alguien Esta chiquita Ángel Aguilar Ha recibido demasiados golpes Que bueno Evidentemente Son producto de su éxito Pero todos injustos Totalmente Perdón También Va con el éxito Es parte del éxito El que tiene haters Y el que tiene algo así Es porque está brillando mucho Va subiendo Va subiendo Su chantalandere muchachos Porque sé que es muy amiga suya Es nuestra Muy amiga suya Cumplió 51 años ¿Cómo lo festejó? Yo no redacté Lo de tu edad Chantal No me echen la culpa Ella lo dijo No se siente avergonzada Al contrario Veamos tu onomástico Chantal Chantal Andere Fue celebrada por su cumpleaños Por la producción de la obra En la que participa Te amo eres perfecta Ahora cambia La verdad no me lo esperaba Mi cumpleaños es el miércoles Pero estaré trabajando en Estados Unidos Esta semana Y muy agradecida con la vida Por estar viva Por tener salud Por tener trabajo Cumplir 51 años No le incomoda a la actriz No eres de las mujeres Que te preocupan los números Ay bueno Todas mis contemporáneas Son 10 años más chicas que yo No a mí la verdad es que no Y yo creo que principalmente Mientras estés bien Te sientas bien Estés fuerte Tengas sueños Nos ilusiones La vida De repente me han preguntado ¿Qué más te falta por hacer todo? Hablando de amigas Compartió que tiene ganas De festejar con ellas Incluida Angélica Rivera A mí me encantan Hacer mis fiestonas Pero llevo 3 años Bueno la pandemia Los primeros 2 Imposible ¿En el futuro te vas a reunir Quizás la otra semana Que estés más tranquila Con tus amigas? Sí, sí Quiero hacer algo Tengo muchas ganas Además las he tenido Muy abandonadas A mis amistades Por tanto trabajo Pero bueno No es queja Ese agradecimiento Pero Con imágenes de Rafael Ruiz Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas ¿Pero saben por qué Algunas famosas Se quitan la edad? ¿Por qué? Porque hay mucha discriminación Con respecto a la edad En este momento En los medios Es correcto Qué bueno que Chantal dice No, a mí no me causa Ningún problema Pero de que existe Existe Pero además hay otra cosa A Chantal la conocemos Desde antes A la vida De dulce desafío Y entonces Nada más Hagan las cuentas Todas las estuvieron ahí Ya pasan de los 50 Te voy a decir La generación Timbiriche No se puede ocultar Ahora sí tú Esa no la podemos ocultar ninguno Pero además Mi flower Tú dices en los medios Lamentablemente en este país Hay discriminación de la edad O sea tienes más de 45 50 Ya no sirves Bueno lo que dijimos el otro día López Tarso Que está pleno O sale Está trabajando en series Y no tiene trabajo Y en otros países Como Inglaterra Y Anne McEllen Que también es Antony Hopkins Contemporáneo Está trabajando Antony Hopkins A una edad muy avanzada Ganó un Oscar Y sigue trabajando Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la discriminación A la gente mayor? Totalmente Pero bueno Más adelante Regresamos a la zona De espectáculos La ex-suegra ¿De quién? De Gabriel Soto Es decir La mamá de Geraldine Nos da su teoría De por qué Irina Baeva Sigue usando El anillo de compromiso ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe doña Rosalba? Aquí le vamos a contar Todo lo que está sucediendo Pues bueno Estuvo fuerte el fin de semana Tómate un respiro Buen día Justo vamos a tomarnos Un respiro Para ajustar las tuercas Y que las emociones No nos dominen Y encima estamos Con Mauricio Qué gustazo Es la primera vez Que coincido con él en vivo Sí Qué gusto Mauricio Feliz de que estés aquí Yo mejor Y ya puesto Para ajustarnos las tuercas Porque miren ¿Qué? O sea es lunes Y ya Había un tornillo Por aquí Lo encontraste O sea alguien de aquí Se les da un tornillo Es que es así Es verdad Yoga aspira En primero y último término Calmar la turbulencia mental Sí La turbulencia mental Es la que no nos da paz Si no hay paz No funciona bien el cuerpo No hay salud Y sin salud Pues no está padre ¿No? Vamos Entonces vamos justo A ajustarnos las tuercas Los pies a la altura de la cadera Las palmas al centro del pecho Observen Si lo que quiero es ajustarme Primero vamos a balancearnos Levanto la rodilla derecha Inhalo Y al exhalar Esa rodilla Toca el codo Bajo Inhalo Levanto la rodilla izquierda Inténtelo Si no tiene equilibrio Y exhalando arriba Eso Ahora ve las partes De tu cuerpo Que tienen que interactuar Eso Y ajustarse Para que puedas Mantener tu centro O sea Una parte depende De la otra Bien Y regreso Uno más Inhalo Exhalo Más fluido Inhalo Exhalo Más fluido Bien Ahora vamos a ir Atrás de la silla Después de abrir Estos dos lados Vamos a dejar Que los nervios Se relajen Vamos a acercarnos A la silla Y con los pies Detengo las patas De atrás Me pego bien A la silla Si es necesario Me levanto la punta De los dedos De los pies Si me llega bien Aquí a la altura De la pelvis No es necesario Y con calma Voy hacia adelante Vamos a colocar Primero una mano Después la otra Observen su respiración La inhalación Tiene que ser Por la nariz Y la exhalación También Inhalo Y exhalando Vamos a dejarnos Ir hacia abajo Como en resbaladilla Voy a bajar Las costillas Y la barbilla Mira hacia adelante Me olvido De todo Y de todos Tomo aire Y dejo que Entre oxígeno En todo Mi sistema nervioso Y bajo Wow Que es lo que Ajusta las tuercas Tomarnos un tiempo Para sentir algo rico Siento en la pompa En la pierna En el corazón En el cerebro Eso es Ahora vamos Con calma Arriba Inhalo Apoyo Ahora vamos A dejar la mano derecha Ahí Y la mano izquierda La voy a apoyar En el respaldo Ok Vamos a levantar El pie izquierdo Y la rodilla Nuevamente va arriba Pero esta vez El pie va de lado Uno Estiro por completo Flexiono Ay si se siente Estiro Dos Ahora adéntrate En la respiración Inhalo Y exhalando No solo lo estiras más Sino que levantas más La pierna Y bajo Wow Vamos al otro lado Me apoyo en la izquierda La derecha en el respaldo Levanto la rodilla derecha Inhalo Exhalo Yo no te voy a dar un patadón Porque estoy bien larga No deja tú el patadón Si te huele medio Mucho gusto Y estiro Con calma regreso Y ya no Ah Es un reto ¿Sintieron este reto? No, no, sentí Que me moría Este reto lo que hace Es crear fuego en las piernas Que se quede en la pelvis Y de la pelvis Sube toda la energía El cuerpo Ahora vamos hacia adelante Sí Vamos a colocar Nos rechina todo Sí, sí, sí Vayan viendo La secuencia de las posturas Un pie adelante Después el otro Separamos la cadera Y vamos a bajar lentamente La cadera Hacia el piso Sintiendo Cómo se fortalecen los brazos Pero cómo se estira la espalda Sí Inhalo y exhalo Con calma acerco más los pies Más Señora No tenga miedo de hacerlo Con calma Se toma de la silla O Se toma de su pareja Vamos a ir arriba Y vamos a hacerlo con pareja Yo por ejemplo En este caso lo haré con Ay, qué suerte ¿Cómo es? Son los brazos cruzados Pero observen Es con una persona Con la columna que hay en mi casa Con el refri Con la silla El tema es tener un apoyo Exacto Y nadie somos expertos aquí Más que tú, Maldonado Así que sí lo puede hacer, señora Vamos, vamos Flexiono las piernas Ya Ahora jala la cadera hacia atrás Jálame, Anette Jálame de verdad Ahí está ¿Lo sientes? Te jale bien Te sientes Ahora observa Observa a mí Respira conmigo Inhalo Ahí está, jala Exhala conmigo Y mete el coxis más Eso, jálate Ahora, observen Si yo doblo un poquito los codos Y ella también Se estira mi espalda alta Ay, es verdad Jálate más atrás Respira Se estiran cosas que no sabía que tenía Todo se estira Así viene muy desajustados De las tuercas Y si uno nos puede levantarse Maldonado Ahora, jálale la cadera hacia atrás Qué delicia Despacio jálense hacia atrás Pero con fuerza Eso, pon fuerza Estira las piernas ahí por completo Mauricio, por completo estíralas Eso, cristal Jálense mutuamente Y despacio Inhalo Y exhalo Vamos arriba Regresamos a nuestra individualidad ¡Ah, otra! ¡Eso! Se abrieron las puertas ¡Ay, sí! Vamos a sentarnos En la orilla de la silla Y el básico, señoras y señores Que es de todos los días Torsiones No solo para mejorar La fluidez del oxígeno en el cuerpo Y no tener dolores en la espalda Sino tener otra visión De las circunstancias Entonces, aquí sentado La mano izquierda en la rodilla derecha La mano derecha atrás Y me ayudo a girar El homeligo adentro ¡Ay, esto es delicioso! ¡Ay, mira atrás! ¡Ay, cómo! ¿Qué tal? Con que hagamos este todos los días Ya la hicimos Ya tronó, ya tronó ¿Ya se sienten más ajustados? ¡Sí! ¡Ay, sí! Y se lo giro ¡Mmm! Regreso ¡Ay, es como... ¡Ay, ajustar! Como ajustar el coche, no A ajustar la máquina Al cual Yo siempre digo Que más vale ajustarte Las tuercas por gusto A que te las ajuste la vida Con un susto ¡Sí! ¡Bravo! Deja tu monota Por esa frase Se va Alejandro Maldonado ¡Qué gusto, Mauricio! ¡Qué gusto a las conductoras! Y continuamos en Venga la Alegría ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! Ya estamos de regreso De la zona de espectáculos No se mueva Porque en un momento ¿Qué sabe la mamá de Geraldine? ¿Por qué no se quita el anillo Irina Baeva? Yo te voy a contar eso Se lo vamos a poner En un momento Pero antes Ya la traves teorías verdaderas De Doña Rosalba Ortiz ¡Ex-suegra! De por qué Irina Baeva Trae el anillo Si queremos saber Sí Pues vamos un... No, no es cierto Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver lo que dice Doña Rosalba Doña Rosalba Ortiz Madre de Geraldine Bazán Opina del por qué Irina Baeva No se quita el anillo De compromiso Que le dio Gabriel Soto Cuando se supone Que ya terminó Con el padre de sus nietas Pues serán costumbres De su país No sé A lo mejor así Lo hacen allá Yo qué sé En redes la han criticado Mucho por eso Porque foto que sube Con el anillo Pues a lo mejor Tenía la ilusión ¿No? Y a lo mejor con eso Se ya obtenía más rápido La nacionalidad Con ese matrimonio Posiblemente Porque así no se espera Hasta los 10 años Si no ya automáticamente Podía ser el trámite ¿No? Entonces si se necesita El papel para algo Sobre los rumores Sobre los rumores De que Irina Ha buscado a Soto Para regresar Dijo lo siguiente No sé si andan Si no andan Si sí Si no Esas son cuestiones comerciales En relación a que sus nietas Han convivido con Sara Corrales La mujer que Soto Actualmente pretende Comentó Yo creo que Que los padres Tratan bien a sus hijos Y entre menos relación tengan Con sus 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 Es maravilloso Ella la amo Pero por otro lado A ver Estas fotos Con el anillo En primer plano Sola O sea Es Freud Primero de Kinder Por favor Es no saber soltar Es no saber soltar Y terminar con algo Para los que no sabemos De Freud A ver Que es Freud Primero de Kinder O sea Es evidente Que ya terminó con él Si no estaría en fotos Con él Y no sacaría el anillo Pero tomarte una foto En primer plano El vaso de café Con el anillo Después Así Luego así Son costumbres De las rusas Es un hijo De doña Rosalba Son costumbres De su país Muy simpática Pero sin ofender No digo A lo mejor Son costumbres de allá Mira Esta está mucho más humilde Irina Pero si quieres Yo te lo regalo Es tuyo Oye Está bonito ¿Es esto una declaración De amor? No Es una declaración De amistad De unión Rusia-México A ver Ricardo Entregar el anillo Es cosa seria Este es uno de amistad No hay anillos de amistad Disculpa Solo esté dando este ¿Dónde? Ningún otro Yo te digo Ningún otro Es cosa seria Ahora Voy a decir una cosa ¿Qué? A favor de Irina No tiene ninguna necesidad De estar luciendo un anillo Si es que no la quieren Está bellísima Es profesional Vamos con Mario Bautista Mario Bautista Mario Bautista Que en verdad Nos cae re bien Esto aquí Quiero cantar Se solidariza Con Ángel Aguilar Justamente por el problema De las fotos malditas Falsas De las cosas falsas Que él ha vivido Falsas Falsas Por favor Te escuchamos Mario Bautista Quien también ha tenido Que lidiar Con escándalos mediáticos En el pasado Le envía un consejo A Ángel Aguilar Después de que la joven Se volviera tendencia Por unas supuestas Imágenes De índole sexual Que empezaron A circular En redes sociales Que no le haga caso Esa energía negativa De chisme Y de cosas Que no sirven en la vida Eso no le va a aportar Para crecer Entonces Que no le haga caso Y decir adelante Que lo está haciendo Exceso Mientras ella sepa Sus valores Mientras ella sepa Lo que está contribuyendo Y lo que está aportando Aparte es una dura Ángel Aguilar Me cae increíble Es una belleza de meña En 2020 Mario fue denunciado De abuso sexual Por unas fanáticas Cargo del que Ya quedó libre Después de esa polémica Lo único que le importa Es seguir trabajando Creo esto Y aporto esto Y hago esto Y te das el valor A ti mismo Actúas de una manera Diferente Creas de una manera Diferente Y por lo tanto El universo Te entiende De una manera Diferente Entonces crean Ustedes Crean En lo que están haciendo Mario Bautista Se presentó En la velaria Del Teatro del Pueblo En la Feria Estatal De León 2023 La entrada Fue gratuita Sin embargo No tuvo buena convocatoria Pues el lugar Estaba vacío Al inicio del show La gente Tuvo que ocupar Los lugares De adelante Desde León Guanajuato Yo soy René Gómez Y que venga la alegría Una pena Ver tantos lugares vacíos Pero también Es muy talentoso Pero cuando Naces de una De una carrera digital Es muy difícil Sostenerla En ese nivel Pues mira A mí como me ven Así de humildito Y en el Teatro Xole el viernes Felicidades Oigan Vamos a hablar De Shakira y Piqué Porque el fin de semana Fue tendencia A Clara Chía Porque al parecer A Clara Chía También ya le fueron infiel Pero antes Al parecer Lo de 2 de 22 Era real Veamos esta imagen De Shakira Asomándose En el balcón De su casa Y ya tiene El merchandising Es una hoodie Que dice Las mujeres No lloran Las mujeres facturan Qué bien Qué buena idea Que me imagino Comenzarán a venderse En el mundo entero Porque ya entendemos Que esto es parte De Shakira A ver Y si Piqué Piqué Pero es Piqué Alegre En serio Que engañó Entonces a Clara Chía Ahora con quién Tenemos las fotos Vamos a ver Es una abogada De 22 años De 22 años de edad Y de ahí Que también Cualquier persona Que respire Y que esté junto Y que esté junto a Piqué Van a decir Que Piqué Se le anda ¿Eh? Pues no Al parecer Al parecer hay algo Obviamente no lo vamos A saber al 100% Porque no estamos metidos En la casa de Piqué Ni en la cama de Piqué Oye como dirían El químico Piqué es Piqué loco Pero bueno Más adelante Les pongo las fotos De la abogada De Clara Chía De Shakira Porque ambas tienen 22 años Ambas tienen 22 Y de ahí vendría Esa frase de Shakira Sí, sí, la frase La frase Sí, sí ¿No? Lo cual es un escándalo Piqué tú ya no tienes Perdón de Dios No, pero Piqué es un boiler Es un boiler Si esto en realidad Gerard se va a tener Que meter a su casa un rato Oye, si acuando Una foto emblemática De Piqué recibiendo A Shakira en el aeropuerto Y que se vio Que igual que Babo Piqué vive muy lejos Sí Pues le gusta usar Bueno, más adelante Más adelante Regresamos con ese tema Ok, perfecto Me parece Señor en casa Queremos conocerla Se lo hemos dicho Pero es que queremos Que quede bien claro Porque queremos estar Más cerca de ustedes Para pasar un día inolvidable En su hogar Con toda la familia Me encantaría Inviten Entonces hay que registrarse En donde En nuestra página web Que es venganalegría.tv O en la aplicación TV Azteca en vivo Para que uno de nosotros La visite Y pasemos una tarde Increíble Es más Me animo a una carnita asada Yo llevo la carne Y la hago en su casa Si me invitan Carnita asada ¿Qué les parece? Les va a encantar Bueno Vamos a hablar El tónder Quiere que vaya Voy a tu casa también Se acerca el día De la Candelaria Que es el 2 de febrero Día en el que Por tradición Se levanta el niño Jesús Y se le viste Para llevarlo a bendecir Olga Mariana Nos lleva a conocer Un lugar En el que se confeccionan Atuendos Accesorios Y se cuentan Grandes historias En torno al niño Jesús Vamos a verlo Por favor ¿Qué le podría agradecer Al niño Dios? Primero la vida Y agradecer Que gracias a él Con este negocio Pues aquí adelante A mis hijos Soy feliz Haciendo mis vestimentas Del niño Jesús Porque lo hago Con amor Es mi trabajo Mira el milagro Es un día a día El milagro Ya lo tenemos nosotros De estar aquí De estar sirviéndole A la gente En la calle Talavera Del centro histórico Se encuentra El corredor del niño Dios Aquí las familias Ofrecen vestimentas Zapatos Accesorios Pero sobre todo Su corazón El corredor Ya está abierto Mi abuela y mi abuelo Fueron los primeros Vendedores Desde hacer diseños Desde ver Cómo se hace una sillita Cuando se empezó Desde ver Cómo tejer un huarachito ¿Qué sentimiento Le ponen a cada diseño A cada hora de trabajo? Hijo Pues Mucho amor Mucho de lo que la gente Nos pedía Es Alguien que está extraviado Alguien que perdió Su camino En la Biblia dice Que el hijo pródigo Es la oveja perdida ¿No? Entonces Pues aquí Les tratamos De hacer un diseño Para la oveja perdida Entonces el vestido Es muy sencillo de poner Y ya nada más Lo ponemos aquí Encima Como damos sus cositas Le ponemos su borreguito Y su letré Aquí tenemos este Lo que es Nosotros lo nombramos La miniatura Este que tiene las manos Es el más pequeñito Y realmente Sí es una miniatura Así es Este es el número dos Con sus alitas Tenemos su accesorio De acuerdo a lo que es El vestidito Tenemos zanjuditas Tenemos fe y trabajo Tenemos a tocha ¿Cuál es el que más Se llevan? Pues ahorita Lo que es el fe y trabajo Vestir al niño Dios Es una de las tradiciones Más populares en México Pero sobre todo Una de las más importantes Para nuestra fe Empezamos en 1975 Hoy cumplimos 48 años Como el sastre del niño Dios En 1980 Empezamos a coleccionar Un vestidito Para no repetirlo Y esto fue la idea Y como se creó Este pequeño museo Son ya cientos O miles de diseños Que ustedes han hecho Desde los más tradicionales Para vestir al niño Jesús Como un bebé Es una tradición Muy simpática Que cuando te regalan Una figura del niño Jesús Tú debes de vestirlo De blanco El primer año ¿Cierto? El primer año Entonces ¿Cuál es la que más abrazas? Pues es el blanco No sé si me vean Que me muevo mucho Porque yo no veo De lo izquierdo Y muchos Nadie sabe Eso ya tengo años Años Que serán 35 años sin ver Llegué y con fe Me fui a Morelia, Michoacán Y ahí con el niño De la salud Le oré Y le pedí Y esto es un milagro Miles de personas Acuden todos los días Al corredor del niño Dios No solo para llevarse una prenda Sino como muestra De su agradecimiento Abrazan al niño Entre sus brazos No se puedan Que están viendo Venga la alegría Doy esta lunes Lunes de SOS Mamá en apuros Con las recetas Que nos encantan A las doñitas Fácil, rápida Y económica Así es Mauricio Bienvenido Qué gustazo Yo listo Y traigo hambre De hecho la primera vez Que cociné Venga fue contigo Sí Así es Gracias Me has dado suerte El mundo es un pañuelo Ahí está familia Juntos Presentamos Tortitas de chicharrón En salsa verde Ay eso suena Este Day is Soul Del Sábado Cero Es para ustedes Y su familia Y comienza Así De este lado Vamos por acá Porque qué tenemos aquí Ya nos esperan claras De hecho la clásica fórmula Para hacer estas tortitas Son dos claras Por una yema Va ahí está Y qué hacemos Vamos a empezar a integrarles aire Es decir Apoyo de quien De la batidora de mano Es quien yo le sugiero No son caras Y duran un montón Esta yo ya la tengo conmigo Como desde hace 10 años Y lo que hacemos Que es Usted se la sabe Doñita Vamos a integrar aire Simplemente las claras No hay que agregar Ningún otro ingrediente Por favor Porque si no Entonces falla Nuestra fórmula Nuestra receta técnicamente Y hasta dónde vamos A integrar aire Este es el antes Este es el después Así es Esta es la Una Las claras Una vez que las integramos Así es Anette Hasta que Hasta que logramos El punto más alto de aireado Que se le conoce En el mundo de la cocinada Como punto de turrón Importantísimo Ya no hay punto más alto de aireado Y cómo lo reconocemos Doñita en casa Usted lo sabe perfectamente Lo reconocemos porque es una textura blanca Pero además de eso muy firme Exacto De hecho estas las podríamos voltear Y se quedan adheridas Se pega No lo haremos el día de hoy Porque tenemos poco tiempo No lo queremos agregar Ahora ¿Qué vamos a hacer familia? Una vez que estamos aquí Vamos a agregar la yema Y además de la yema En unas tortitas clásicas Agregaríamos también el tono de la sal Fundamental Sin embargo en esta ocasión No lo vamos a hacer ¿Por qué? El chicharrón ya es salado Esa es Porque el chicharrón ya tiene Ese tono saladito Así es que no lo vamos a hacer ¿Qué hacemos una vez Que integramos perfectamente la yema? Y reitero La yema hasta ahorita ¿Por qué? Porque de otra manera No subiría bien la clara Es fundamental tenerlo bien presente Y agregamos el chicharrón El chicharrón como está En polvito Es decir ¿Lo habremos pasado por la licuadora? Sí O lo trituramos así En la bolsita También se puede Exactamente ¿Tuviste chicharrón este fin de semana? Claro que sí Me encanta darle chicharrón Al guacamole arriba Pero siempre te sobra una bolsita Y hay que usarlo Eso buenísimo Exactamente Por eso estamos utilizando esta receta ¿Qué es lo que hice? Agregue suficiente chicharrón Lo alcanza a ver usted muy bien Y después ya decidí hacerlo Con la mano Y más cuidadosamente Para no llevarnos todo el aire Que le integramos Aunque es muy natural Que va a bajar la consistencia Claro Entonces sí Ahora lo platicamos ¿Qué vamos a hacer por acá? Vamos a agregar Suficiente cantidad ¿A dónde? A nuestro aceite bien caliente Alcanza a ver Dejemos que se deslice Y una vez que ande por ahí Simplemente intente darle la forma Fácil o difícil chavos Muy fácil Muy fácil Estamos apuntando ¿verdad? Claro que sí Tan fácil Que ahora lo vas a hacer tú Por favor Exactamente Que nos decíamos Ni siquiera practicaste Como lo hacemos a veces Nada Y Cris y yo Porque queremos que todo Lo salga muy bien Vea Ahí está La tortilla Justa ya viste Qué fácil es Lo más sencillo es esto ¿Por qué? Porque simplemente usted va a tomar Una suficiente cantidad Y llevarlo por acá Va buenazo ¿Cuál es la temperatura La burbuja se alcanza a ver Bien sólida Y bien movida Con la intención De que tengamos Esa cocción Que necesitamos Del huevo Y el chicharrón En el mercadito En el súper Por donde vayas pasando En todos lados Exactamente Principalmente lo encontramos Creo que de forma muy casual En el mercadito Pero también lo haya En el supermercado Más barato Vamos a dejar Que se cocine perfectamente De este lado Porque tenemos la presencia De huevo Y ahora que sigue Sigue una salsa verde Pero con un protagonista Diferente Por ahí ya tenemos Acá los ingredientes Vean nada más Tenemos la presencia De la estrella Que se trata del tomate Tomate verde Que me encanta Tomate no solo eso Así es una locura También nos acompaña ¿Quién, Mianet? La cebolla La reina de la cocina Y el ajo Pero dinos el ingrediente Que nos va a hacer Nuestra salsa distinta Eso, Anet Le habíamos prometido Tener una salsa muy especial Y es que se trata De la presencia Del chile manzano Generalmente lo hacemos Con chile serrano Y en esta ocasión Lo estamos haciendo Con el chile manzano Pero antes de eso Pica, es bravo Como nos encanta el México Y es mi momento Fab Porque ahora sí Llega la frase del día Fabizar Estaba viendo Si ponen atención Y no te todos Ponen mucha atención Todo el foro corrió Por favor Te toca a ti Para el flaco y el dragón Tortitas De chicharrón Pues como no Se queda perfecta Y se las pongo Para que la apunte Por favor Mientras Aneta se lo propio Con la frase Ahora que hacemos Coloque ya todos los ingredientes Que están bien cocidaditos En agua Y una vez que andamos ahí Entonces sí le vamos A dar calorcito Más bien presencia De la licuadora Ahí está familia ¿Y por qué dice Que calorcito? Porque una vez Que la licuamos perfectamente Nos vamos directamente Al calor Para que con intención De tonificar perfectamente Sazón y textura Y de esa manera ¿Qué hacemos familia? Coloco por acá nuestra salsa Y además de eso Nuestras tortitas Y me voy a despedir Diciéndoles Que este día Estamos de celebración Porque se trata Del Día Internacional Del Pai Así es Este día A nivel mundial Se celebra El Día Internacional Del Pai Que de este lado Lo tenemos familia Es el postre Que le tenemos A todo el foro ¿Quieren Chaviza? ¡Sí, queremos! Así es Una preparación propiamente Que se vincula más Con la cultura norteamericana Exacto Que de hecho Es una forma muy habitual De entre los vecinos Darle la bienvenida Llevando un pie De manzana Y lo hemos visto En un sinfín de películas Por eso me lo trajiste Por eso me lo trajiste Sí, para darte la bienvenida Con este final de películas Nos despedimos Seguimos en Reina la Alegría ¡Ándele! Ahí tenemos Oye, Irra hace de todo Sigue haciendo de todo ¡Dame un abrazo, por favor! ¡Jalil! ¿Cómo estás? Muy feliz de verte Al contrario Muy feliz de presentar contigo No, yo muy feliz De presentar esta nota Que estoy muy interesado Porque no solamente Es una nota Es una experiencia sensorial Pero aparte con comida Es algo más allá De lo que conocemos De cualquier lugar Exactamente Es una experiencia sin igual Donde ustedes van a despertar La vista, el audio El sentido del olfato Del gusto Y todo temático Con arte, con poemas Con música La idea es compartir Todo esto se llama Ya Canales Y nace porque Riegel Tiene a su pequeño bebé Y dice Le quiero mostrar lo mejor De la vida Que es compartir con los amigos Comer y pasarla bien Pero de forma consciente Diciéndole sí a las humanidades Sí a la vida ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo, por favor Bienvenida a Tabata Jalil ¡Gracias, amor! Esto de verdad es inigualable Se llaman Ya Canales Son experiencias sensitivas Donde realmente te conectas Con el equipo y la hora Y la comida es sensacional Vean esto Tuve esta maravilla De que nació mi hijo Y muchas veces Cuando nace tu hijo Pues lo que quieres Es darle lo mejor Con su llegada Decidí compartir La manera en la que Yo disfruto la vida Hacer una serie De experiencias Que tengan que ver Pues con el disfrutar Sentarme con amigos A comer bien A beber bien Pero además A disfrutar del arte A disfrutar de la música De la poesía Vamos a tener unas En las que vamos a estar Hablando de matemáticas Y entonces vamos a ver Cómo tiene que ver eso Con la comida Va a haber otras En las que vamos a hablar De comida escocesa Va a haber otras En las que vamos a hacer Garnachas experimentales Vamos a estar oyendo música Pero al mismo tiempo Un artista Nos puede estar recitando Pero estamos comiendo Disfrutando Y pues haciendo alusión A las bellas artes Y al humanismo Es correcto No es nada más Como tener una comida Como pretexto Sino que la comida Específicamente Refleja de lo que se trata El arte Refleja la música Refleja la danza El arte no es para unos cuantos Ni solamente lo encuentras En los museos El arte es aprender A ser sensibles Y el arte se puede vivir Todos los días Es proponer Es hacer fusiones Porque somos Pues ahora sí Que ciudadanos del mundo No nada más De un solo país Pero lo más importante Es eso Aprender, crecer Esos son rabiotamales Es una especie De mezcla Entre ravioles y tamal Está hecho Completamente al estilo raviol Tacos de haggis Y el haggis Es la comida Más típica escocesa Hablando del poeta escocés Que le hace un poema Al haggis Que es Imagínate que tienes aquí Alguien que le hace un poema A los tacos de tripa De Robert Burns Entonces un poco Ya se trata de jugar Y de decir Bueno estamos en México Vamos a usar Lo más mexicano que tengamos Y al mismo tiempo Vamos a aprender De otros lados Todas las veces Es diferente Y esto que tengo Aquí enfrente Son tetelas Pero de chicharrón Con queso Y todo es orgánico Todo es delicioso Todo es directo De la fuente Vamos con los productores Hicimos una Como urdimbre Un tejido Entre diferentes colores De maíz Y hoja santa Y están también Rellenas de diferentes cosas Con la salsita De maracuyá Con habanero Wow Comercio justo 100% Así como mezclamos arte Y mezclamos comida La comida es mezcla De muchas culturas Así como el mole Está lleno de especies Que vienen de Asia No sé qué sería De la comida Por ejemplo europea Si nuestros jitomates O si nuestro chocolate En él se inspiró todo Y por él Estamos haciendo todo esto ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Arroba ya canales Díganle sí al arte Sí a la comida A la convivencia Seamos más humanos Y más sensibles De verdad muchísimas gracias Gracias a ti Tabata Como siempre Yo me despido Soy Tabata Jalil Y que venga la alegría Y que venga la alegría Familia 10.23 de la mañana Bienvenidos a Ponte Bonita Y señora chicas ¿Quiere tener labios gruesos? Y sensuales Sin cirugía Aquí se lo vamos a presentar Este día Bienvenida Güell Lozano Muchas gracias Dinos cómo esto es posible Por favor Obviamente Les voy a enseñar Ahí en casita Para tener unos labios Espectaculares Carnosos Jugosos Divinos Como los de Kim Kardashian Entonces vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer Es tomar un delineador De labios Yo estoy tomando este Que es como Entre nude Cafecito Divino Para hacer unos labios Divinos Tiene que ser ese tono Porque a veces amiga También influye mucho La pigmentación De los labios naturales ¿No? Claro Mira yo siempre Escojo un tono nude Como nude cafezoso Rosado Está muy raro El tono Pero yo lo veo Así como nude Cafezoso Rosado Para que se vean Más gruesos Y resalte el contorno Y resalte el contorno De los labios Lo que vamos a hacer Es delinear El centro de los labios Más exagerado Del delineado natural Es decir Lo vamos a hacer Por fuera Ok Solamente del centro Ok Y ya acercándonos A las orillas Del labio natural Vamos a ir acercándonos Al delineado natural De los labios Ok Entonces la parte del centro Lo hacemos un poquito más arriba De la línea normal Y ya lo que bien comentaste El resto va a ser Justamente al tamaño del labio Exacto Encima del delineado natural Para que también se vea La forma del corazón Que tanto nos gusta Que sean no solamente Carnosos Sino que también Bien definidos Exacto Y por cualquier cosita Que se les vaya chueco O algo Vamos a tomar un poquito De corrector Ok Y vamos a Delinear por fuera Esto nos va a ayudar A que los labios Se vean más definidos Claro Que resalten más También obviamente Y que se vean más limpios Que se proyecte También con este corrector Que le des un poquito de luz Para que se vean gruesos Y después ¿Qué aplicas mi querida Gwen? Vamos a aplicar Un labial mate indeleble De este lado Vamos a tener Una propuesta mate Y con mi otra modelo Vamos a tener Una propuesta con gloss Ok Para las personas Que les gusta Como más hidratados Los labios Más jugositos Y por ejemplo Con ella Con mi modelo Pau Estamos haciendo Algo más mate Para las personas Que usan por ejemplo Cubrebocas Que no tienen tanto Ese tiempo De estarse retocando El gloss Y que a muchos No les gusta Porque también puede llegar A ser un poco molesto Si no están acostumbrados De usarlo Porque se puede correr Porque si se cruza el cabello Tal vez con los labios Se mancha el rostro Esta es una gran opción Oye y además Me encanta porque El delineador en lápiz Había pasado de moda Incluso Ya nadie usaba delineador Y ahora regresa Con esta propuesta Me encanta De hecho Las personas que me conocen Saben que yo odiaba El delineador en lápiz Sentía que era como De mi abuelita Te lo juro Como que decía No, no voy a delinear Los labios Pero después de que utilicé Estos tonos Que son como más nude Como más tono labio Los amé Y desde ese momento No dejo de usar O sea, no maquillo labios Sino delineo antes los labios Se ve totalmente diferente Ahí lo ven Un labio grueso Carnoso Sensualón Ahora tenemos A la siguiente modelo Mi querida Gwen Que nos vas a presentar Con mi modelo Dani Tenemos una propuesta Más glossy Más glow Más hidratado Y lo primero que vamos a hacer Es delinear Igual con un poquito De corrector Por fuera de los labios Para que lo tengamos Como más definido ¿Por qué hiciste estas líneas? Que son distintas A las de la otra modelo Ah, ok Estas líneas Son para como que resaltar Como dar una proyección Más hacia afuera Como dar más volumen Justo estoy aplicando Lápiz labial Donde quiero quitar volumen Ok Y donde estoy dejando libre Es donde quiero dar volumen Por eso es que dejo Esos como espacios Y por último Voy a aplicar Un poquito de gloss Ya hay glosses Antes no existían Pero ahorita ya existen glosses Que te dan el efecto plump No sé qué ingredientes tenga Pero como que te comienza a picar Comienza a sentir un cosquilleo Para que hinche poquito el labio Exactamente Minutos después Te da ese efecto Como hacia afuera Como si te hubieras inyectado De hecho Este se llama Lip Injection Es como una inyección De labios justo Pero pues sin cirugía Y la señora Ahí en casa Podrá decir Hombre Esos productos Están bien caros Créame que no Yo también los he buscado Son precios accesibles Para que se vea sexy El labio en este caso De hecho ya hay De muchísimas marcas Ya hay marcas más económicas Hay marcas más costosas Pero como que ya ahorita En la actualidad Ya te los puedes hacer Igual hay un hack Creo que con canela Te lo puedes hacer Por ahí lo vi Creo que en TikTok Está buenísimo también eso Sin dañar por supuesto Los labios Oye me encanta la propuesta Me gustó muchísimo Que sí se ve la diferencia Bueno, lo sano Muchas gracias Por acompañarnos como siempre Gracias a ustedes Señora Esta es la opción Para que se vea Mucho más sexy Son las 10.39 de la mañana Bienvenidos a tu médico De cabecera Muchos de nosotros Creemos que todos Los ataques al corazón Tienen los mismitos síntomas Que el dolor de pecho Que el entumencimiento De brazo Pero qué pasa Cuando nuestra vida Está en peligro Y no nos damos cuenta Para hablar de los infartos Silenciosos Nos acompaña el cardiólogo Juan Carlos Pérez Alba Bienvenido Juan Carlos Qué gustazo tenerte aquí Gracias Bienvenido Doc Gracias Pato Gracias Gracias Queremos saber Qué síntomas tiene un infarto silencioso Antes que nada Pues mira Se llaman silenciosos Y pueden ser casi hasta el 20% De todos los infartos Pero tal como silenciosos Puede que no Hay síntomas alternativos Todos nos sabemos bien Que el dolor en el pecho Es típico Pero hay gente Por ejemplo Las mujeres La gente muy mayor Puede tener infartos Que no se parecen a los libros ¿No? Pueden ser Simular gastritis Que eso es bien importante O tener unas punzadas O inclusive Solamente falta de aire Y tener por dentro Tapadas las arterias Tapadas las válvulas Y no tener realmente Un síntoma Que te avise como tal De la gravedad Y probablemente Ir desarrollándolo En meses Es difícil Porque se puede confundir Con muchas otras Todo el tiempo Afecciones Así es ¿Se puede prevenir doctor? Porque de repente La medicina preventiva Creo que es la parte Más importante en la salud Y el problema De la prevención Es que bueno Es diaria Pero la detección temprana Sí creo que me gustaría Tocar ahora que estamos Al aire este tema Porque muchas veces Estos síntomas Tan atípicos Tan raros Pueden hacer Que llegues al hospital Y a lo mejor Los médicos de la puerta Del hospital No logren identificar Que se trata De un tema cardíaco Me explico Y a lo mejor Pensar que es gastritis Y bueno Dejarte ir a casa Cuando hay peligro Entonces históricamente Lo que conocíamos Era el dolor del brazo En el pecho Así es En este tipo de infartos ¿Hay algo más Que nos pueda alertar? Mira Síntomas que aparecen Recientemente Falta de aire Alguna molestia A lo mejor En la boca del estómago Que no necesariamente Es a la altura del corazón Sino que es abajo Esto puede ser Y que tu condición física Se vaya mermando Hay gente que tiene Las arterias espantosamente tapadas Y sus primeros síntomas Tienen cuatro o cinco días Falta de aire Deterioro del ejercicio Suben escaleras La semana pasada Lo hacían más o menos bien Pero recientemente Suben escaleras Y se fatigan Cada vez menos O caminan distancias Del estacionamiento A tu oficina Y caminas menos Y te falta el aire Esto es un síntoma claro Juan Carlos ¿Qué podemos hacer Para combatirlo? Tener una vida sana Hacer ejercicio Siempre lo hemos dicho Mil veces El tema del control La presión Si eres diabético La glucosa O sea no fumar Que es súper importante Mantener tu peso Todo este tipo de cosas Son maneras de detectarlo Pero O de prevenirlo Pero detectarlo Si es importante Que ante cualquier cosita Te hagas un estudio Un poquito más profundo Del corazón Y una vez que Tenemos el diagnóstico Que sabemos Que está pasando eso ¿Cómo se resuelve? Pues mira La tecnología Justo ejemplificando esto Ha avanzado En los últimos 15, 20 años De maneras brutales Estábamos viendo aquí Una cosa muy sorprendente Esto está a escala Digamos más grande ¿Pero qué es? Este es prácticamente ¿Ese es el tamaño real Que se puede tener? De una válvula Exactamente ¿Eso qué es Juan Carlos? Explícanos ¿Cómo te ayuda Cuando te lo colocan? Los infartos Y todas las fallas cardíacas Tienen que ver con Obstrucción al flujo de la sangre Si no hay sangre Que pasa No pasa la sangre Como cualquier carretera Que se tapa Uno tiene que destaparla Y esto se hace A través de catéteres Justo esto que vemos acá Por ejemplo Es un modelo De un catéter Que entra por la pierna Cuando el paciente despierto Da la vuelta por las tuberías Lo hablamos con Mauricio Llega al corazón Y ahí adentro Puedes hacer ya Lo que tú quieres Puedes cambiar una válvula Destapar una arteria Etcétera O sea ya no hay que abrir Como se hacían las cirugías Anteriormente Que se hacían cirugías A corazón abierto Y habría que levantarlo Y dejarte a tu paciente Así tal cual Y justo se hacen Cirugías de corazón abierto Para muchas cosas Pero son técnicamente Casos más complejos Pero el 99% Se resuelve a través de esto Que son técnicas Que maravilla Porque la bota Así te abre Y como pollo Así la recuperación Es muy fuerte Es un poquito más compleja Decías que esta máquina Llegó apenas hace un año a México Sí hay muchos juguetes Realmente todo esto Que cada día se desarrolla Más en el mundo Nos está llegando cada día Más a México Justo la válvula Esta que hablaba Mauricio y Pato Vean Este es el tamaño real De una válvula Que pones a través De un catéter Con el paciente despierto Y este azul Son ondas de sonido Esto parece De ciencia ficción Como cuando rompes Una montaña Que está dura Calcificada Muy dura Y muy consolidando ¿Podemos hacer Un ejercicio Con este modelo De cómo funcionarían Estas máquinas? Pues mira Esta es la válvula biológica Es la válvula Que se pone a través De este catéter Aquí O cuando ya no pasa La sangre aquí El corazón bombea A través de una compuerta Y esta compuerta Se llama válvula aórtica Es la más importante Se abre y cierra Y sale la sangre Al cuerpo completo Por la aorta Por la aorta La válvula aórtica Que es la que da La salida hacia la aorta Que es la que se tapa Con el paso del tiempo Justamente En gente mayor Y esto va metido acá En el catéter De una manera Compactada Colapsada Navega por la aorta La dejas La vas viendo En unas pantallas La colocas en el sitio Y en 3, 2, 1 Porque es tiempo real 3, 2, 1 Pum La liberas Cuentas 4 segundos Y te vas Esto es mínima invasión Y la recuperación También es inmediata El mismo día Se van a su casa Es impresionante Ambulatoria Wow Cómo ha avanzado La medicina Impresionante Impresionante Porque estás hablando Del corazón Es el órgano más importante Del cuerpo No te puede fallar Y la verdad Este es un dom Y no se vayan a asustar Este es nada más un ejemplo Hay gente que tiene El corazón muy grande Es un ejemplo de la chiquita Es así Esto nos encanta Esta es para mi tamaño Puede ser El mío Esta me queda Un gran corazón Un gran corazón Bien lo dijo Ahora Recapitulemos Síntomas que pueden Alertarnos Sobre este infarto silencioso Falta de aire Palpitaciones Obvio dolor en el pecho Que es el típico Que se va un poco Al brazo izquierdo Eso es muy típico Pero lo más importante Deterioro de tu calidad de vida De tu falta Fundamental Falta de aire No dejarse estar Acudir al médico Para el pronto diagnóstico Sí, no te quedes tranquilo Si tienes un dolor en el pecho Aunque no te parezca un infarto La mente es traicionada Sí, porque somos muy típicos Los mexicanos ¿Saben qué? Me voy a echar una siestita Porque me siento mal Y a lo mejor cuando me despierte Ya por haber dormido Lo voy a resolver Y no Hay que ir al hospital Lo vemos todos los días Lo vemos todos los días Remedios caseros Un té Me quedo dormido Exacto Para todos los padecimientos Doctor, creo yo Y esto lo escuché alguna vez Te dan un diagnóstico Te dan una solución Y al final el médico Siempre dice Tengas lo que tengas Come bien Haz ejercicio Mantén la mente activa Al final del día Creo que eso es para prevenir Cualquier enfermedad Y estar con una vida Lo más sano posible Gracias doctor Gracias por acompañarnos Gracias Gracias Como siempre Amigo Chavis Es un día muy importante Como les decía Porque aprender otros idiomas Es básico Y es por eso que en Venga la Alegría Estrenamos esta sección Que se llama Good Morning Mamá En donde vamos a aprender Juntas a hablar inglés De forma muy divertida Y sobre todo didáctica Amigocha Taco de ojo Y estén lista Con su cuaderno y lápiz Y que comience nuestra clase Con mi Kike Mayagoy Tía profesor Buen día Buenos días Muy pero muy buenos días Good Morning Mamá Señora preciosa Señora hermosa Sabemos que hoy en día El inglés Es importantísimo Es indispensable Pero también sabemos Que usted es una mujer ocupada Los quehaceres de la casa Que levantarse Los huercos Andarles poniendo el lonche Y llevarlos a la escuela Es bastante demandante Y a veces no hay tiempo De tomar clases No se preocupe Aquí pensamos en todo Y por eso es que le trajimos Good Morning Mamá Hasta su casa Y vamos a empezar Con cosas bien básicas Y tú dices ¿Sabes qué? Yo no sé hablar Nada pero nada de inglés Aquí no se preocupe Porque nos vamos a ir Paso a paso Tenemos alumnas Muy pero muy aplicadas Gracias profesor ¿Van a poner mucha atención? Claro Estoy seguro Que sí van a poner atención Y también allá en casita Señora hermosa Vamos a iniciar Con los colores Seguramente le ha tocado Que llegan sus nietos Llegan sus hijos Cuando están pequeños O los sobrinos Y de repente traen ahí De que los colores Que los están aprendiendo En la escuela Pues para que usted sepa Y pueda practicar con ellos Vamos a empezar Con cinco colores básicos Muy sencillos Y el primero es el color negro Mis queridas alumnas ¿Cómo se dice negro en inglés? ¿Cómo se dice negro en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Black Black Y vamos a escribir Black de esta manera Bien Si no puedes decirlo Y otra es escribirlo Profesor Llegan También hay que aprender Ah Estamos aprendiendo a escribir Y a pronunciar Al mismo tiempo Qué joya B-L-A-C-K Negro en inglés Se dice Black Black Así de sencillo Señora negro en inglés Black Vámonos con la segunda palabra Nuestra segunda palabra Nuestro segundo color Es amarillo Amarillo En inglés Se pronuncia Yellow Yellow Y se escribe De la siguiente manera Y Y-E-L-L-O-W Yellow Yellow Y-E-L-L-O-W Y junto se dice Yellow Señora la palabra Muy sencilla Amarilla Yellow Vámonos con el tercer color Maestro Dígame ¿Podría acercar a la cámara Y decírselo a las señoras Para que entiendan muy bien Cómo se dice la palabra? Por supuesto Mi señora preciosa Señora hermosa Amarillo en inglés Yellow Negro en inglés Black Bien sencillo Vámonos con el tercer color Que es igual de fácil Y usted lo va a poder aprender Y practicar Allá en casita Es el color Rojo En inglés Tres sencillas letras Que son R E Y una D R Y D En inglés rojo Es Red Red Mi querida señora Red Así de sencillo Red Como si fuera una red Una red de pescar Así de fácil Red Color rojo Vámonos con nuestro siguiente color Venga Y es el color Verde Verde en inglés Tal cual es Green Y se va a escribir De la siguiente manera A ver G R Doble E Ajá Y una N N Ok Verde G R E E N Y en inglés Es Green Verde en inglés Es Green Y vamos a irnos Con la última palabra El último color Que es bien Pero bien fácil Es uno de mis colores favoritos Y es el color Azul El color azul Se escribe de la siguiente manera Es V de burro Ajá L Qué buena clase U Se va a poner mejor Espérate Tandito Así Azul B L U I En inglés junto es Blue Mi querida señora Azul en inglés Es blue Ya vimos Estos cinco colores Que son bastante básicos Muy sencillos ¿Tienen alguna duda? Sí Podemos repetirlos maestro Lo más para recordar Yo sé Yo sé que a veces Se nos complica un poco Entender cuando es de manera auditiva Pero yo sé que hay personas Seguramente usted en casita Mi querida señora Aprende de manera visual Así que He traído algunos ejemplos Con algunos colaboradores Que nos van a apoyar Para que le quede muy claro Señora Cuáles son estos colores En inglés Licenciados En colores ¿Les parece? Venga Adelante Vámonos con el primer color De este lado Por favor Si puede salir adelante Con el color Black Aquí estamos viendo Precisamente A nuestro primer colaborador Señora Que seguramente De esta manera Sabemos que se le va a quedar Grabado en la memoria Para siempre Este color Cuando lleguen los sobrinos Cuando lleguen los nietos Los niños Lleguen la hora De aprender los colores Usted va a pensar En este letrero Precisamente En el letrero Y en este color ¿Qué es el color? Black 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 Vamos a darle Una despedida Un aplauso Al black Por favor Vamos con Nuestro siguiente color Por favor Adelante Y es el color Yellow Yellow El color Yellow De esta manera Se escribe Y-E-L-L-O-W Y así Se lo va a memorizar Usted también En color Yellow Así Le iluminas A su casa El brillo Precisamente En la pantalla Por favor Esta clase Me gustó más Que la del pizarrón ¿Le gustó más Que la del pizarrón? Te estoy entendiendo Aquí tenemos Para todo Auditivo y visual Muchísimas gracias Al yellow Y viene el color rojo Rojo En inglés se decía Red Oigan Si pusieron atención Ya ves Como que se están motivando Los colaboradores Muchísimas gracias Seguramente Allí en casita También está poniendo Mucha atención A los colores Porque vamos En el tercero El color red Y lo despedimos Con un aplauso Por favor Vámonos con Nuestro cuarto color El siguiente Es el color verde Y el verde Como lo mencionamos Se pronuncia Green Green Exactamente Green Color verde G-R-E-E-N Hasta que veo A las alumnas Bien aplicadas Nunca las había visto Poner tanta atención El green También tiene los ojos Green También tiene los ojos Viene bien combinada En color green Muy observadora Ahí está Color green Verde Ahí en casa Y vámonos con el quinto Y último color De esta clase De inglés De esta mañana Y es el color Blue Eso Blue Color azul Lo repetimos Por favor ¿Cómo se pronuncia? Blue Blue Así en casa Blue Cuatro letras sencillas B-L-U-E Color blue ¿Qué les parece? Así sí Bien Aprendemos muy bien Así Ya no se me va a olvidar Yo estoy seguro Que en casita Tampoco se le va a olvidar Nunca Estos colores Y ahora sí Vamos a invitar A salir A todo el conjunto De colores Para que los vea Precisamente Este conjunto Que es el que hemos aprendido Esta mañana Estos cinco colores Que son bien básicos Para que usted Los pueda practicar Y así nos vamos a ir Cada clase con cosas Muy sencillas Usted nos puede poner Lo que usted quiera En redes sociales Que le enseñemos Y aquí se lo vamos A ir desmenuzando Y además Más adelante Yo voy a ir personalmente Hasta su casa señora Para darle clases intensivas Uno a uno En su mesa En su cocina Pero esto más adelante Aquí tenemos Los colores Fuerte el aplauso Para los colaboradores Por favor Gracias maestro Gracias Muchísimas gracias A ustedes por poner Tanta atención Y esto fue Good morning Mama Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Gracias